Caminando por Caracas Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas Qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven, que se mueven así Caracas, Caracas, el hábil, el guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande Ya lo siento míos, ya lo siento míos Tómate otro palo hermano Que esta noche yo te pago en Caracas Y esta noche yo te brindo mi valen Porque sos venezolano a ti Caracas, Caracas, el hábil, el guaire, el pulpo, la araña, tu sabana grande Ya lo siento míos, ya lo siento míos Ya lo siento míos Che Caracas ¡Gracias!